Seguimos trabajando con las funciones compositoras y ahora vamos a crear una pequeña lista de tareas donde vamos a poder tener un listado, donde añadiremos y también eliminaremos. Todo esto a través de una función que vamos a aislar y luego utilizaremos en nuestro componente para que el código quede aislado y fácil de utilizar. Este es el componente que he creado, 05 to do list y le he puesto el nombre to do list. Ahora nos vamos a dirigir al directorio composables y vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamar use to do y la extensión siempre .js. Lo que vamos a hacer aquí es importar reactive y también to refs y esto lo vamos a importar de view. Vamos a hacer el export default de una función y vamos a definir los datos que necesitamos y en este caso los datos que necesitamos haciendo uso de reactive va a ser un to do que va a ser el input con el que vamos a hacer data binding para saber si ha cambiado o no y una vez haya cambiado y lo enviemos añadirlo a la lista de to do y como no, la lista de to do que en este caso va a ser un array. Vamos a definir una función que va a ser add to do utilizando la función de flecha y simplemente vamos a decir if data.todo.length es mayor de 1 para que no podamos añadir cualquier cosa data.todo, todos.push y simplemente data.todo. Añadimos el to do y en cualquier caso, una vez lo hemos añadido o mejor dicho, incluso en cualquier caso si quisiéramos para que no hagan trampa data.todo es igual a null. Si este dato no es mayor de 1 entonces lo vamos a dejar vacío y vamos a facilitar el que estaba escribiendo e intentando hacer trampas y en el caso de que sea mayor de 1 vamos a añadir el to do dentro de la lista de to dos. Con esto ya estaríamos añadiendo un to do y ahora para eliminarlo, delete to do, utilizamos la ima sintaxis y simplemente data.todos.splice.index1 y el index justamente se lo vamos a pasar en forma de parámetro para ver también cómo podemos pasar algún dato para utilizar en una función. Para finalizar, hacemos un return y como hacíamos antes, to refs vamos a pasar los datos que tenemos en reactive a referencias vamos a llamar a la función add to do y también a la función delete to do y ya tendríamos una función compositora que se va a encargar de darnos toda la lógica que necesitamos para utilizar en nuestro componente. ¿Cómo la podemos utilizar? Pues vamos a decirle que queremos utilizar el composable use to do vamos a definir el método setup y vamos a tener aquí un objeto que vamos a desestructurar que vamos a decir que va a ser igual a use to do de aquí vamos a extraer toda la información que va a ser el to do van a ser los to do el add to do y también el delete to do y a la template le vamos a enviar todo esto el to do los to do la función add to do y también la función delete to do esto ya lo tendríamos disponible en nuestra plantilla y ahora simplemente tenemos que utilizarlo ¿cómo? vamos a añadir una etiqueta con el atributo for y vamos a poner simplemente to do y un salto de línea para tener un poquito de espacio y que se muestre bien vamos a añadirle el identificador to do y vamos a utilizar en este caso el bmodel to do y vamos a decirle también que utilizando en este caso el evento keypress.enter vamos a añadir el to do utilizando la función add to do que teníamos anteriormente vamos a guardar los cambios vamos a volver al navegador y vamos a revisar aquí que tenemos toda la información y ponemos aquí todo uno y enviamos y fíjate que ya se ha guardado y se ha vaciado si yo pongo aquí un uno y le doy a enviar se vacía pero no se envía porque como no es mayor de uno no se está enviando vamos a poner to do dos enviamos y aquí aparece el to do dos y ahora el tres y parece que todo está bien si vamos a la consola aquí tenemos muchos bueno, console.logs del entorno de desarrollo de Vue pero por lo demás todo está funcionando bien ¿qué tenemos que hacer ahora? recorrer la información para poder mostrar todos los to do que tenemos y para ello simplemente vamos a definir una lista desordenada y en un elemento li vamos a definir un before donde vamos a decir que vamos a tener el to do y también el index y esto lo vamos a extraer de los to do y vamos a decir que la key en este caso va a ser el index con esto ya tendríamos aquí la información y vamos a decir que queríamos mostrar el to do y además vamos a añadir un span con un evento click para poder eliminar el to do y le vamos a pasar el índice que es lo que nos interesa y aquí vamos a poner simplemente una x un aspa y si lo hemos hecho bien deberíamos ver el listado de todos y puedes ver que ya tenemos aquí el listado de todos y si yo le doy al 3 se elimina el 3 si le doy al 1 se elimina el 1 y si le doy al 2 se elimina el 2 y aquí ya puedo poner lo que quiera puedo seguir poniendo lo que quiera puedo seguir escribiendo y una vez lo tenemos todo listo podemos ir eliminando toda la información que necesitemos y el listado la lista de tareas está funcionando de una forma tremendamente sencilla y con esto pues ya tendríamos una pequeña lista de tareas con una función compositora que nos permite pues eso hacer una pequeña lista para poder interactuar un poco con arrays con listados posibilidad de eliminar etc un saludo que nos permite Gracias.